Tango Tours, last minute special pa' Margarita, salida 6 de october, regreso 9 de october, esta inclui pasaje Margarita, vuelo directo, transporte aeropuerto, hotel Portofino Aeropuerto, plan all inclusive, all you can eat, all you can drink, pa' solamente 680 florín, reserva agua y no queda sin vacances, llámanos na 588-5097 of 588-5098, Tango Tours, te desejavo un feliz vacancy.